Hola, soy Alicia Patiño y hago parte de la Corporación Universitaria de Sabaneta, UNI Sabaneta. Este 20 de mayo, con Familiar Camacol, realizará la feria virtual y estaremos nosotros allí para contarte todo sobre nuestra oferta educativa que tenemos en la corporación. Hablaremos sobre oportunidades académicas y responderemos a todas tus inquietudes, no te lo puedes perder.